por usted y por mí y oía a los hermanos que ha nos ha enseñado en esta noche acerca del perdón y acerca de la deseo profundo de Dios su sed era redimirnos a nosotros como dice la palabra y redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buena obra pero yo meditando la Sagrada Escritura y orando a Dios el Señor Jesús nos ayude mis hermanos el Señor Jesús vino a esta tierra a ofrecernos un lugar especial porque en esta tierra no existe felicidad la felicidad solo se encuentra en el camino del Evangelio y el lugar donde no se sufre donde no reina la muerte, la infidelidad donde solo reina la paz, la vida eterna el Señor vino a ofrecernos dice la palabra que en el instante cuando él estaba ya crucificado en la cruz dice que había dos personas que estaban ahí también crucificados dice que lo que estaba a la izquierda más bien utilizaba un término que Dios nos ayude mis hermanos utilizaba un término menos apreciativos de aborrecimientos de menosprecios y dice que el que estaba a la derecha ni aún lo que estaba ahí el Señor le dio una respuesta parece que estando en eso la Biblia no registra pero el Señor estaba tuvo que haberle dicho algo cuando aquella persona utilizaba una respuesta tan hermanos hirientes tan como decimos nosotros que no le agradaba aún su persona estando en medio de ellos pero Dios ilumina a esta alma que está a la derecha y cuando el Señor Jesús habiéndole conversado acerca porque él estaba ahí en la cruz del Calvario y él le dijo al final habiendo reprendido al que estaba a la izquierda le digo esta palabra acuérdate de mí cuando viniera en tus reinos en ese momento el Señor le da una respuesta positiva y le dice hoy mismo estará conmigo en el paraíso ese lugar de bendición de felicidad eterna en la que Cristo vino a ofrecerlo a nosotros por medio del Evangelio vino a libertarnos como dice la palabra de este presente siglo malos vamos a leer ese hermoso texto San Sanloca hermanos entonces Jesús le dio de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso por eso decía el apóstol Pablo en el libro de los hebreos dice el apóstol Pablo aconsejándonos a nosotros y recordando de este gran sacrificio en el capítulo dos de hebreo versículo catorce y quince amén hermanos dice la palabra así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte es a saber al diablo está hablando de la muerte del alma esta tenemos una alma que estaba expuesto a la condenación eterna cristo vino hermanos a salvarnos y a ofrecernos como decía él en el libro de San Juan en el capítulo catorce versículo uno donde dice vamos a leer el texto de uno al tres aguarda el capítulo catorce versículo uno uno dos tres no nos desnome de nuestro corazón de él de Dios de él también en mi en la casa de mi padre de mi chacolada y de otro marido porque es rico hoy está preparando agua para los otros y si se puede no está para llegar que Dios sabe que Dios lo haría el mismo hermanos por esta esperanza y por esta causa estamos aquí orando estamos ayudando estamos tratando de de mantener esta unidad esta familia espiritual buscar siempre esta comunión como Dios nos ha permitido desde el momento que nosotros logramos eh ser recatado de Dios cuando nos anunciaron el evangelio desde ahí hemos logrado hermanos de luchar por esta causa por esta promesa dice la palabra en la casa de mi padre mucha morada hay de otra manera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo a parejar el lugar y vendré y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis pero hay una condición para llegar a ese lugar creo que estamos en el libro de los salmos capítulo 24 donde dice quien entrará en el lugar de su santidad quien entrará aquel paraíso aquella gloria amén hermanos que tarea tenemos nosotros cuánto tenemos esta esperanza mis hermanos por eso estamos siendo instruidos como decía el apóstol Pablo creo que el apóstol Pedro decía una palabra estando en esperanza de esta cosa procurar con diligencia que sea hallado de él de quien Cristo Jesús que no me encuentre en contiendas con nadie hermanos que yo pueda tratar a mis hermanos con esa sinceridad con esa armonía porque el señor miró desde los cielos a la tierra no había justo ni a un uno no había paz en esa generación nosotros estábamos totalmente dominados por un espíritu contrario ese espíritu es la que nos dividía no nos conocíamos pero el espíritu santo vino a unirnos hoy nos saludamos nos tratamos como hermanos como familia no lo hablamos en términos solamente palabra si no lo hacemos en hecho saludar a mis hermanos Dios me le bendiga y el hermano me contesta amén significa que así sea usted ha logrado valorar esta palabra porque hay una gran promesa donde dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 versículo 9 y 10 emperos vemos coronado de glorias y de honras por el crecimiento en el capítulo